Vamos a ver cómo se cambia una fuente de alimentación en este caso Entonces, ¿para ello qué necesitamos? Necesitamos un destornillador de estrella, que será lo normal que necesitaremos para todo tipo de electrónica de un ordenador, de componentes Una fuente de alimentación normal, estándar Tenemos que asegurarnos de que el voltaje sea el correcto para nuestra torre O sea, tenemos que mirar como mínimo que tenga el mismo voltaje que la fuente de alimentación que tuviéramos Entonces bien, una vez tenemos la fuente de alimentación y un destornillador Procederemos a sacar la caja de donde la tengamos en nuestro escritorio Y le quitaremos los dos tornillos del lado derecho O sea, si la miramos desde detrás, el lado derecho Deslizando, veremos que sale perfectamente Y nos deja al descubierto toda la electrónica Bien, ahora, ¿qué es lo que queremos cambiar? Es la fuente de alimentación, que es esta parte de aquí La fuente de alimentación estará conectada seguramente a todos los componentes O sea, puede que nos encontremos alguno, como en este caso, este lector de CD Que es viejo, que no está conectado Pero por lo general estará conectado a todos los componentes de nuestro ordenador Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con cuidado y estirando de los lados Tenemos que sujetarlos y estirar los molex ¿Vale? Con cuidado En el momento en el que nos hayamos asegurado De que todos los componentes están desconectados ¿Vale? Con un consumo cuidado Porque pueden estar los cables enredados con otros Miraremos Que en la placa tiene que haber dos conexiones que van a la fuente Una que tiene muchos pines Que la encontraremos normalmente al lado de la RAM Y luego otra que estará cerca del ventilador Del procesador Que tiene cuatro pines Que es la alimentación suplementaria para la placa Estos tienen una especie de pestañita Que veremos en uno de los lados Que la presionaremos Y nos dejará libre para poder sacarlo Bien, en este momento Lo único que nos queda es Sacar la alimentación suplementaria Y el resto Que es el otro conector Que va directamente a la placa Una vez lo tengamos desconectado Los dos Lo único que tenemos que hacer es Con sumo cuidado Desenredar todos los cables Que posiblemente estén enredados Y ya nos queda libre Vale, en este momento Podemos proceder A desenroscar los tornillos Por supuesto Con cuidado Por si hay holguras Que la fuente puede caer La sujetamos Sacamos el último tornillo Nos lo dejamos para la siguiente fuente Y podemos sacar La fuente de alimentación Vemos, esta fuente Que ya estaba defectuosa La vamos a dejar aparte ¿Qué nos queda? Simplemente cogemos nuestra nueva Y flamante fuente Revisamos Porque los tornillos Tienen Un ángulo ¿Vale? Entonces hay dos en el lateral Y otros dos Que no están los dos pegados En el lado Nos vamos a fijar Cuál es el que está separado Detrás de la caja Veremos que hay uno Que está en ángulo Entonces tenemos que hacerlo En este caso Coincidir así Para que no nos dé problemas Y tengamos que desenroscarlos Simplemente Nos lo presentamos Sujetamos uno de los tornillos Entonces Una vez tenemos ya La fuente de alimentación nueva Fijada A la caja Solo nos queda conectar Primero Empezaremos por la placa Conectores de placa Lo enrollaremos un poquito Para que haga tensión Sobre sí mismo Y se acorte el cable Entonces lo podremos encajar Y solamente Tendremos que conectarlo En la única dirección Que nos permite Vemos que ya se queda tenso Y ya no se va a salir de ahí Para que no toque otros componentes Como el ventilador Sería un desastre Si tocara el ventilador Y se partiera un aspa Sería un desastre Habría que cambiar el disipador El siguiente Va a ser El de la placa Que vamos a hacer lo mismo Lo giraremos un poco En la otra dirección Y vemos que ya coge tensión Sobre sí mismo Conectarlo Vemos que solo encaja En una forma también Hay que tener cuidado Al encajarlos Vale No vaya a ser que forcemos la placa Y podamos hacer algún destrozo Los cables Lo ideal Es que vayan sujetos Por ejemplo Entre la caja Y el lector En este caso Pero podemos buscar Los huecos Que mejor Haya en nuestra caja ¿Para qué? Para que así El flujo de aire Sea mejor O sea Si no hay cables entre medio Es mejor Porque todo el aire Que entra por la parte Delante de la caja O como lo tengamos configurado Podrá viajar libremente Dentro de la caja Entonces Como no habrá Nada que lo entorpezca Disipará mejor el calor Lo siguiente es Conectar los discos duros Tenemos uno Que nos viene Con Molex Y el siguiente Para el que vamos a utilizar El adaptador Este adaptador Sirve Para poder conectar Unidades SATA ¿Vale? Si no tenemos Conectores SATA Como es el caso De esta fuente Que es un poquito más vieja Entonces ya Conectamos el disco duro También lo pasaremos Para evitar Que haya problemas Con el tema Del aire Sin hacer mucha presión Tiene que entrar solo Lo conectaremos Y en este momento Solo nos quedará Cerrar la caja Cerrar la caja Y Ponerlo en funcionamiento Y así de fácil Se cambia Una fuente de alimentación Y así de fácil Y así de fácil Que se cambia Y así de fácil Dez Y así de fácil